¡Hola, hola! ¡Akerrac okerrac adarraditu! ¡Okerrac adarrac akerraditu! ¡Okerrac adarrac! ¡Akerrac baditu! ¡Okerrac adarrac akerraditu! Y diréis, este hombre se ha vuelto loco. No, pues casi el que se vuelve loco es el profesor de Mallorca que ha preparado este ejercicio de carta. Este trabalenguas lo aprendíamos de críos, los vascos que somos raros, raros, pues eso, con las R y con esas cosas, pues este es un trabalenguas. Se dice mucho más rápido sin leer que leyendo. Y el ejercicio ahora lo vais a juzgar vosotros. Le he llamado Carta Trabalenguas de Mallorca. A las 17 horas nos tomamos un cubata. ¿Con qué nos tomamos un cubata? Pues con una oposición carnero-almina y una distancia de Punta Europa. Fácil, fácil, fácil situarnos con oposición y distancia. Aunque en la realidad eso es pura teoría. No nos hemos situado en la vida, sí. Pero bueno, le gusta este sistema de situación. Que el papel se lo traga todo y ya nos hemos tomado el primer cubata. Estamos situados. Y entonces me dice a qué rumbo navegamos. Y como pista me da una marcación del faro de Isla Tarifa. Entonces, pues eso. Es un ejercicio trabalenguas. R más M de, 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 R más M de. Repetid conmigo, queridos hermanos. Entonces pongo, rumbo a verdadero, más marcación de mora. ¿Me sé la marcación? Sí, me la da el enunciado. Tres estribos de Tarifa. ¿Me sé el rumbo o no? Es terrible. Estoy en el barco y no tengo ni idea del rumbo. Según el ejercicio y el papel que se lo traga todo. ¿Puedo calcular la demora verdadera con la que veo desde mi barco? Que está aquí. Os he dibujado el barco. ¿Al faro de Isla Tarifa? Sí. ¿Cómo? Pues muy fácil, Comperfácil. Haciendo tiki-taka, tiki-taka. Y tomo aquí la demora verdadera de Tarifa, de Isla Tarifa. Bueno, pues ahora sé dos cosas y me pregunta la tercera. La demora verdadera, 267. La marcación, tres de más. Entonces, ¿qué número tendré que poner aquí para que esto funcione? Pues si esto es la suma de dos cosas. A más B es 267. Y sea, pues la B será 267 menos 13, 254. Han cantado bingo. Han resuelto el trabalenguas. Bueno, pues estos son los ejercicios para demostrar que sabes. Bueno, que venga Dios y lo vea. Pues esto es Mallorca. Y estas son, pues eso, los trabalenguas que se le ocurre al de Mallorca para que los alumnos demuestren que saben. Que saben los trabalenguas. ¿Eh? ¿Y qué significa esto? Que si el carnero tiene los cuernos torcidos, los cuernos torcidos tiene el carnero. Si torcidos tiene los cuernos el carnero, pues torcidos los cuernos tiene el carnero. O sea, que este es el trabalenguas euskérico que aprendemos los chavales. Pues bueno, cuando la abuela nos enseñó el trabalenguas. Ella solo hablaba esta lengua. Y entonces, pues nos enseñó las cosas que le enseñaron a ella de pequeña. Con ella aprendimos el trabalenguas. Y bueno, pues creo que el trabalenguas es más fácil que resolver el ejercicio de Mallorca. Bueno, va por ti Marina. Bueno, pues eso. Esto es Mallorca. Hay que saber con quién te juegas los... Pues eso. Ya no sé. Los cuartos, los cuernos o los ejercicios. Venga. Un saludo. Comienza la mañana sonriendo. Esto es per fácil. Y esto es un trabalenguas. No. El trabalenguas es el ejercicio. Así es y así os lo he contado. Cambio y corto.